Let's see, no Ven acá Túnen Sí, sí, túnen De abajo hay una calle Muchas gracias ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, sí! Deja tus pedos ¡Ah, está cerrado! ¡A ver dónde sirven! ¡Por acá! ¡Es difícil! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí lo haré! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para! ¡No, no! No, 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 no. ¿Y este? ¿También? ¿Es la rueda de los tires? ¿O este? ¿Es la rueda de los tires también? Sí. No, voy a bajar yo primero con mamá. ¿Yo primero con mamá? ¿Yo primero con mamá? Sí. ¡Ay! ¡Esto es linda! 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 ¡Ahorita vamos! ¡Ahorita vamos mamá! ¡Ahorita nos vamos! ¡Ahorita ya ven! No, 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 no. 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 No, no, no.